Genevieve, un gay, brulano Vive la vida como tú quieras, bro No le temas nada, sigue pa' delante Vive la vida, gózala ya, ya La desnudo cada vez que se pone sensual Eso es de todos los días porque ella es original Tiene un cuerpo tan tremendo, unos labios de sensual En Miami, en Los Ángeles, mi diabla normal Fenomenal cuando la chupa, quien la viera no la culpa Ni se culpa mientras yo como un culo Atiéndola en lo oculto, se oculta en lo oculto Uff, un paseíto por la fulto Unas mujeres que brillan, otras que se apagan, se caen de la nada Muchacha interesada, muchacha interesada, mujer interesada Muchacha interesada, mujer interesada Como te lo explico es que te quiero más que el sol Prende el aire del BM, prende la radio también Sintoniza una de estas que nos pone bien al 100 De esas que cuando tú y yo Miremonos ahora, dímela ahora Pon tú la hora, si no es la hora Sigue la hora, con la motora No quiere mora, fumamos mora Con los delora, andamos ahora Con mi mujer la que más me adora Oh, 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 oh Vive la vida como tú quieras bro No le temas nada, sigue pa' adelante Vive la vida, gozala ya 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 La desnudo cada vez que se pone sensual Eso de todos los días porque ella es original Tiene un cuerpo tan tremendo, unos labios de sensual En Miami, en Los Ángeles, mi diabla normal No pide cuenta, sale conmigo así nadie le enamora Se pone los lentes Gucci y Prada a la moda Su estilo es elegante con su aroma en la boda Me hace lo que quiera, a mí nadie me incomoda La desnudo cada vez que se pone sensual Eso de todos los días porque ella es original Tiene un cuerpo tan tremendo, unos labios de sensual En Miami, en Los Ángeles, mi diabla normal Fenomenal cuando la chupa, quien la viera no la culpa No se culpa mientras yo como un culpado Partiéndola en lo oculto, se oculta en lo oculto Un paseíto por la fultú Men, así es unaBeste Men, así es unaBeste Men, así es unaBeste